La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Cristina Saucedo, visitaba ayer el Colegio de Educación Infantil y Primaria Carola Ribet de Cádiz, donde se han realizado recientemente obras de arreglo de las pistas deportivas. Esa actuación se enmarca dentro del plan de actuaciones técnicas que la delegación está desarrollando en 25 centros educativos gaditanos para responder a las demandas de ese carácter efectuadas desde los centros. El total de la inversión en esas intervenciones se eleva a 823.843,68 euros. Las actuaciones incluidas en ese plan son de muy diversa naturaleza, pero todas tienen en común el dar respuesta con celeridad a la necesidad de un centro que debía ser atendida. Los presupuestos de esas intervenciones van de los 6.000 a los 60.000 euros. Nueve de esas intervenciones se sitúan en la comarca del campo de Gibraltar, cinco en Jerez, tres en Cádiz Capital y dos en Sanlúcar, el puerto y Ubrique. Las restantes pertenecen a San Fernando y Barbate. Igualmente, la delegada territorial ha anunciado las obras de escolarización aprobadas para el curso 2015-2016 en una veintena de centros de la provincia, cuyo importe total se eleva a 376.312,40 euros. Esas obras tienen por objeto principalmente la creación o adaptación de espacios para la escolarización o los servicios educativos y la mejora de la accesibilidad de los centros.